Muy buenos días amigos y amigas Hoy quiero mostrarles mi arbolito de papaya Miren cuantas bolitas tiene Y ahí arriba tiene muchos chiquitos Y la flor como es De la papaya fértil Porque hay papaya macho Esto es hembra Como son las flores O las flores Miren este esta chiquito El arbolito veanlo desde abajo como esta Y ya tiene sus bolitas Su fruta Este esta entre la arena